En general yo no recomiendo comprar por plataformas, por redes sociales, tal vez que uno tenga hiper verificado al vendedor, lo conozca, pueda ver su perfil, vea que hace determinado tiempo que está vendiendo, la transferencia de dinero es a esa persona en particular, no es un tercero, bueno, determinados cuidados que hay que tener. Bueno, justamente... Hemos tenido... Sí, 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 han tenido... Hemos tenido muchos casos de gente que nos consulta por una compra en redes sociales, compré por Instagram tal cosa, pero es inubicable la persona, o sea, más que hacer la denuncia es bastante complicado porque no son cuentas verificadas, porque no tienen un perfil, no tienen un historial, nada. Bueno, y justamente acá quería llegar. Vamos a hacer un pequeño manual de Dumis para verificar la, digamos, la credibilidad, la presencia real de un vendedor. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, en principio, en principio, revisar el perfil de ese vendedor, ver cuánto tiempo hace que está vendiendo, en muchos lugares pueden tener calificaciones, ver las calificaciones, depende de la plataforma que se use. El tema de los pagos, el tema de los pagos siempre tiene que ser a la cuenta del vendedor, no a la de un tercero. El tema de las entregas, además, porque es un tema de seguridad, pero tiene que ver también con la seguridad integral del consumidor. Las entregas deberían ser, o a través de correo, o en el lugar público, nunca dar los datos de la casa, nunca hacer entrar extraños, otras cuestiones que tienen que ver. Bueno, si hablamos de la plataforma número uno de compra y venta de Argentina, que no la vamos a nombrar, ahí tienen un sistema de compra protegida, que es donde si uno recibe un producto que no es, o no lo recibe, le reintegran el dinero. Las redes sociales no tienen ese sistema, estamos trabajando con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, en empezar a ver la responsabilidad de las redes sociales en estos temas de compra y ventas, pero bueno, todavía no está definido. Por eso, es bastante dudoso el tema de comprar. Yo recomiendo que, por favor, verifiquen la identidad de la persona a la que uno le está comprando, porque es bastante fácil caer. Lo mismo, las cuentas verificadas, los perfiles verificados, bueno, perfil verificado con la pequeña tilde verde que tiene al costado, que ahora también la tiene WhatsApp, la tienen las redes sociales, la tienen WhatsApp. Eso es una gran herramienta, porque nos ayuda, nos ayuda a, nos grita más seguridad en cuanto a la identidad de la persona. ¿Qué le dicen a aquella persona que justamente compró a través de las redes sociales más usadas, Facebook, Instagram, Twitter principalmente, Facebook e Instagram, cuando se ven estafadas y le dicen, no, mirá, el usuario no lo podemos hallar por ningún lado. ¿Qué se le dice a esa gente? Bueno, se hace, por supuesto, la denuncia a ciberdelitos. Lo primero, bueno, hay una serie de consejos para hacer cuando uno ya fue víctima de la estafa, y es guardar todos los mensajes, guardar todas las capturas de pantalla, entregar toda la interacción con el estafador a la fiscalía. Porque eso va a dar inicio a una investigación. Tienen que ser sitios seguros para evitar el robo de datos. Ahora, con la nueva normativa de BCRA, las fintechs no pueden agendar datos de tarjeta de crédito que no sean del titular. Eso es muy bueno porque ha pasado, pasa muy seguido, pasaba muy seguido, que quedaba una tarjeta de crédito asociada a una cuenta de otra persona. Entonces, aparecían cobros de plataformas que la persona no había efectuado. Eso sobre todo, aprender, un antivirus, es muy importante un antivirus en la computadora, mantener actualizado el navegador, nunca usar equipos públicos o de terceras personas para ingresar datos de home banking, contraseñas, token, datos personales. Esto es algo que no me voy a cansar de decir, y es el tema de las llamadas, las llamadas de bancos o ganaste un sorteo o soy del ANSES. Por favor, no se brinda ningún dato. El banco primero que tiene todos nuestros datos. Segundo, no se brinda ningún dato personal y mucho menos de usuarios de home banking, claves, token. Si llaman del banco, corte la llamada y llame usted al banco. Fundamental. Fundamental. Del banco, primero que, salvo para querer cobrarnos, no nos van a llamar para verificar ningún dato, porque los tienen todos. Segundo, corte la llamada, no hay problema. Si hay algún problema, si hubiera algún problema, se comunica con el banco y a las líneas oficiales de los bancos y ahí le van a decir todo. Pero, además, esta gente, estos estafadores, usan mucho el tema de la urgencia. Te dicen, ahora, una última, otra última que apareció en los últimos días. Dicen, acaban de comprar. Aprovechando lo que pasó con el hackeo a Mercado Libre hace dos semanas, empezaron a llamar por teléfono diciéndole a los usuarios, te acaba de entrar una compra por 150 mil pesos, necesito verificar tu cuenta para ver si sos vos. La persona decía, no, yo no compré nada. Bueno, ya verificar tu cuenta, porque si no la tengo que aprobar. Y la gente lo hacía y brindaba todos sus datos y, por supuesto, les robaban las cuentas. Porque, además, esta plataforma, puntualmente, también hasta ofrece la opción de sacar créditos personales a unas tasas altísimas, impagables. Y, bueno, muchísimos estafados juegan con la urgencia. Ya, ya, ya. Si no vas al cajero ya, todo lo que sea una llamada que te tengas que trasladar a un cajero, es una estafa. Es un intento de estafa. O sea, el banco no te va a llamar para pedirte ningún dato y mucho menos para que vayas a un cajero. Es muy importante tener estos cuidados. Bueno, hay otro caso y los nombro porque fueron los casos que más hemos visto en el estudio. Otro caso que tiene que ver con ¡Uy! Te tenía que depositar 10.000 y te deposité 100.000. Y les mandan el comprobante. ¿Me los podés devolver? La gente no chequea su home banking y transfiere los 90.000 a la otra persona. O eso, o si no, autorizan el DEBIN, que es un débito interbancario, es la el manejo es así. Yo te pido dinero a vos te mando un DEBIN por 50.000 pesos, vos de tu home banking ves 50.000 pesos y autorizo pensando que estás haciendo otra operación y me mataste 50.000 pesos a mí. El tema de los DEBIN y el tema de te transferí de más, por favor, devolvémelo, que lo necesito ya, 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 ya. bueno, a ver, no, primero vamos a revisar el home banking, vamos a ver si hubo una transferencia, si el dinero está acreditado, si no es así, por favor, bloqueen a la persona, guarden todas las capturas porque hay que hacer la denuncia, la denuncia policial para que no le pase a otra persona. Romina, te agradezco muchísimo. Por nada, Rodrigo, te agradezco a vos, antes que nada, quiero dejar en la página del Colegio de Abogados, van a encontrar la página scamgr.org, van a encontrar un padrón de abogados, si necesitan asistencia, ahí pueden elegir el abogado que los patrocine, porque muchas cuestiones, sobre todo las vinculadas con ciberestafas, es muy difícil que se resuelvan en el ámbito administrativo y muchas veces hay que judicializarlas. Entonces, es muy importante el acompañamiento de un abogado.